Hola, holita chicos y chicas. Bueno, hoy os voy a enseñar un mini haul de Aliexpress. Esto lo pedí yo en el confinamiento, me parece a mí que hice el pedido en abril y me acaba de llegar ahora una semana. Yo ya es que hasta lo daba por perdido. Y ya cuando me llegó pues digo, bueno, pues mira, una alegría, porque yo digo, ya esto, nada. Es un pedido pequeño, fue que yo durante el confinamiento, a través de mi hermana, que empezó a hacer Bullet Journal, pues me dijo, ay, pues voy a pedir cosas en Aliexpress para pegatinas y washi text y cosas para adornar mi Bullet Journal, ¿por qué no lo haces tú? Digo, no, yo es que la verdad que no utilizo Bullet Journal porque ni agendas ni nada, porque no tengo nada que apuntar. Lo apunto en el móvil y con eso me apaño. Pero cuando yo la vi a ella lo que había hecho, pues digo, ala, qué chulo. Y en vez de un Bullet Journal, pues yo lo que estoy haciendo es como, creo que se llama, un Art Journal. Y voy haciendo unas hojas, pues cada hoja la hago de algo que yo quiera. Por ejemplo, pues me gusta el scrapbooking, scrapbooking, pues he hecho una hoja del scrapbooking. He hecho una hoja del coronavirus, ahora tanto con la pandemia, pues he puesto lo que ha pasado y tal. He dedicado una hoja a mi hija. He dedicado una hoja a diez cosas que me hacen feliz. Y voy buscando ideas, voy haciendo cositas y voy poniendo cositas en la libreta que me he comprado. Bueno, libreta, es como una especie de Bullet Journal pequeñito. Y bueno, entonces como no tenía así nada para decorar, digo, bueno, pues me voy a pedir unas cuantas cosas en Aliexpress de pegatinas y de historias para poderlo poner. Pero fijaros cuando me ha llegado. O sea, que yo he hecho lo que he hecho y no lo tengo ni adornado ni nada. Pero bueno, no os puedo dejar los enlaces del Aliexpress porque yo me llevo muy mal con Aliexpress y el pedido lo hizo mi hermana. Entonces, claro, ella en su cuenta pues tiene los enlaces y las cosas. Entonces no lo puedo poner. Pero si os interesa algo de lo que veáis, pues me escribís, me dejáis un comentario, lo que sea. Y yo os mando el enlace, lo busco y os le pongo, ¿vale? Bueno, pues sin más rollos, os voy a enseñar lo que me ha llegado de Aliexpress. Vamos a verlo. Esto es lo que me ha llegado. Vamos a ver lo que hay. Mira, este es un... este sí le he usado. Este me llegó un poquito antes. Esto no me ha llegado hace una semana. Este me llegó ya hace algunos meses. Es un washi tape y está muy chulo porque no es el típico washi tape, sino que viene con una pegatina por detrás, ¿veis? Es una pegatina por detrás y entonces pues, no sé, es como más fácil de poner y no... ¿ves? Tiene... es como un diario o algo así. Digo, mira, me gusta. Y la verdad que es que ya no me acuerdo de los precios, pero no era... no eran muy caros. Eran un euro y algo cada uno, que no era algo caro. Este, por ejemplo, le he utilizado para decorar una libreta que hice y lo decoré. ¿Veis? Decoré... es un cuaderno normal y lo decoré con este. ¿Veis? Está aquí puesto, ¿veis? Es transparente y la verdad que queda muy chulo y quedó la libreta muy graciosa con... con este reborde. La verdad que... que me gustó mucho. Después, aquí hay otro washi tape. Este me gustó mucho porque es con la temática como de paisaje, de los cuadros. No sé qué cuadro es, pero no sé, parecía así como un cuadro y está muy chulo. Mira... ¿Veis? Tiene... como un paisaje, como de un campo... y la verdad que... que está muy bonito. Me gusta mucho y la verdad que está... que está chulo. Este no lo he usado. Pero... ya os digo que las cosas me han llegado súper tarde. Vamos aquí. Ahora... este es otro. Este le tengo hasta sin abrir. Este es de florecitas. Vamos a abrirlo. A ver... ya os digo que como me ha llegado la cena, pues me lo voy a abrir. Perdona por el ruido. A ver... mirad... este es... de florecitas... que también me gustó mucho para decorar. Mirad... mirad qué chulo. Este... especie de cenefa. Y está muy bonita. A mí es que me encantan los colores azules. Y cuando lo vi... digo bueno... pues vamos a probarlo. Después... aquí vienen... en esta cajita... también... otros cuantos. Vamos a abrirla. Son todos más finitos. Y son de esta... de Mr. Paper. Si os metéis en Aliexpress... el Mr. Paper... o Mr. Paper... no sé cómo se pronuncia. Está muy bien. Tienen muchas cositas. Yo casi... Muchos de los wasitets que veis son de... de... de esta marca. Y estoy muy contenta. Mirad... este es como de... no sé... como de embalaje. Veis que tiene... como... no sé... como... unos numeritos. Es muy finito. Y me gusta porque es así como... como si fuera finito. No es como los wasitets... estos brillantes... que se quedan ahí. Luego... este es como de clips de película. ¿Veis? Como si fuera... ¿Veis? De los rollos de película. Este es de cuadritos. ¿Veis? Este es... negro parece. Con rayitas así. También es como un básico así. Para hacer cualquier borde. Está muy chulo. Y este también con cuadritos... Pero... con azulito. Y marrón. Vamos a ver... Si lo podemos ver. Y como son finitos... Pues los podéis poner en cualquier parte. La verdad que están muy bien. Vale. Dejamos estos aquí. Vamos a ver... Estas son pegatinas. Mirad que chulas para decorar las agendas. Vamos a ver... Cuáles vienen. Hay muchos novelos. Mirad. Relojes. Esto no sé lo que es. Es como... A ver si lo puedo creer. Esto no sé lo que es. Pero los relojes están muy chulos. Como una agenda. Llaves. Una carta. Y son como transparentes. Esto luego cuando lo pegas... Es como transparente. Y queda chulísimo. Mirad. Unas tijeras. Una cinta de cassette. Cámaras de fotos. Cosas como de manualidades. ¿Veis? Qué chulo. Con las tijeras. Los bolígrafos. Estas están muy bonitas. Las llaves del coche. Otra cámara. Plátanos. Esto como un café visto desde arriba. Unas flores. A ver esta. Mira. Libros. Es como un poquito de todo. Porque vienen frutas mezcladas con flores. Esto no sé lo que es. Ah. Esto es como un vaso de café. Esto es de los de Starbucks. Está muy gracioso la verdad. Estas pegatinas me gustan mucho. Para algo las utilizaré. Si no es para mi art journal. Será para... Para los proyectos de scrap. O lo que sé. Después... Me pedí esta cajita. También de pegatinas. Que es que yo ya cuando me ha venido todo esto. Yo ya no me acordaba. Si lo había pedido. O no lo había pedido. Mira. Estas son como de... Vienen en la cajita. La verdad está muy bien. Y son como más... De perfumes. ¿Veis? De cositas. Una botella decorada. ¿Veis? Más cositas. De estas más cestitas. Una bolsita. ¿Veis? Como de maquillaje. ¿Veis? Los polvos de maquillaje. Una crema. Este es más de temática... De esta de... De cremitas. Y de... De colonias. A ver por ejemplo. ¿Veis? Como para hacer... Medicinas. O hacer... Maquillajes. Maquillajes. Está muy chulo también. Entonces esto parece como un pintalabios. Es un pequeñita. Y me gusta mucho eso. Porque es como el efecto papel. No es el típico pegatina que se queda brillante. Luego... Me pedí... Estas que son de unicornios y de mundos fantásticos. A ver... De la cajita está como doblada. Desde luego con el tiempo que se ha llevado viajando. Normal. ¿Veis? Esto es como de... ¿Veis? Aquí hay un unicornio. Unicornios. Estrellas. Arcoiris que se llevan tanto ahora. Solecitos. Este no sé. Este es como una montaña. ¿Veis? Más cositas. La verdad que estoy muy contenta con las pegatinas. ¿Veis? Un mundo fantástico. Con el dragón. Un unicornio. Un castillo. Hay muchas cositas. ¿Veis? Otro unicornio. La verdad que para cualquier cosita... Mirad el castillo. Qué bonito. Está chuloso. Se ha quedado una. Y por último me llegó esto. Pero esto yo no lo he pedido. Esto sí que estoy segura que no lo he pedido. Porque son una especie como de tiques. Yo creo que esto ha podido ser algún regalo. O algo que yo haya pedido. Que como ya no me acuerdo. Que yo haya pedido y no me lo hayan enviado. ¿Veis? Son como tiques. Que tienen para cortar. ¿Veis? Son finitos. Y son como para escribir también. Así como de... ¿Ves? De comidas. Digo bueno. Pues a lo mejor es un detalle. Porque yo esto estoy segura de no haberlo pedido. Y bueno. Pues ya está. Esto es lo que me pedí en AliExpress. Para en su día decorar la agenda y tal. Os voy a enseñar la agenda que me compré en Amazon. Es esta. ¿Veis? Está súper bien. Me encanta el color. Yo siempre he hecho estos colores. Vamos a quitar esto para que lo veáis. Y la verdad que está súper bien. Es como de... No se aprecia. Es como si fuera un falsapiel. Se cierra con la gomita. Tiene dos separadores. Y por detrás. Trae un bolsillo. ¿Veis? Yo tengo aquí algunas cositas que he utilizado. De recortes. Y está súper bien. Y por supuesto. Las hojas son. De puntitos. Estos son un poquito más anchos de los que yo... De lo que yo pensaba. Pero bueno. Está muy bien. Y trae esto también. Que es como para ponerlo aquí. Para escribir lo que tú quieras en la agenda. Está muy bien. Os voy a enseñar un poquito de lo que llevo hecho en el Art Journal. Si es que se llama así. Si no se llama así decírmelo. Porque la verdad que yo no quería agenda. Porque no la utilizo. Pero bueno. Estoy escribiendo un poquito lo que a mí me gusta. O cositas que veo. Ideas. Mirad. Hice este calendario. Que me gustaba. Digo. Anda. Quiero un calendario. Y imprimí esta hoja de puntitos en el... En el ordenador. Y la he utilizado para esto. Y bueno. Pues está todo hecho a mano. Lo he pintado con pinturas. Y he hecho todos los meses del año. Pues por tener un calendario. Que los calendarios sí me gustan. Veis. Aquí viene también como para escribir algo. Y vienen tres o cuatro páginas. Como de índice. Veis. Está muy bien. Por si tenéis que apuntar. Y con esto empiezo mi libreta. Hice esta mujer. Con la mariposa. Que es que me encantan. Y bueno. Aquí puse unas florecitas pegadas. Puse mi nombre. Porque aunque estáis en el canal de Miss Helen. Yo me llamo Noelia. Una frasecita. Al final todo sale bien. Aunque salga mal. Que me encantó. Y bueno. Pues con cada letra de mi nombre. Pues he puesto una palabra. Después. Bueno. Pues hay una foto. Una dedicada a mi hija. Otra dedicada a mi pueblo. Por ejemplo. Esta. Está muy chula. Es una. Un caldero. Con una poción de positivismo. Todo puede cambiar. Todo esto. Lo dibujo yo. Busco ideas en Pinterest. Lo dibujo a mano. Me entretengo. Lo pinto. La verdad que está. Que está muy chulo. Aquí puse. Para recordar. Veis. Yo me quedo en casa. Cuando empezó el confinamiento. La vida a través de la ventana. Las normas. Bueno. Un poquito de todo. Frases bonitas. Que me han encantado. Lo decoro yo como quiero. Con rotuladores que tienen purpurina. ¿Veis la purpurina? Y bueno. Pues voy haciendo un poquito. Un poquito de lo que. De qué color eres. Porque fui una vez a un curso. Y bueno. Pues ahí era. Que te decían. Tu forma de ser. A través de los colores. Algunas cositas ya que son. ¿Veis? Otra frase. Y mirad. Esta que me gusta mucho. Por ejemplo. Es un dibujo de mi hija. Aquí lo he puesto cuando lo pintó. Otra frase motivadora. No puedo hacerlo. Lo haré. Bueno. Pues un poquito. Y esta que me gusta mucho. Que me quedó muy bonita. De 10 cosas que me hacen feliz. La papelería. Ver películas. Manualidades. Hacer pequeñas escapadas. El vino y la pizza. Pasar tiempo con mi hija. Ir de compras. Que por supuesto me encanta. Y bueno. Esto es lo que. Lo que estoy haciendo también. A ratos. Y cuando se me ocurre una idea. Digo. Bueno. Pues voy a hacer una página. Y se la. Y voy a hacer algo que me guste. Así que. Nada. Si os gusta el cuaderno. Os voy a dejar. En la cajita de descripción. El enlace de Amazon. Si lo encuentro. Porque yo con estas cosas. Todavía soy muy nueva. Y no se me da bien poner enlaces. Pero bueno. Trataré de poneros enlace. A este cuaderno. Me costó muy bien de precio. No me acuerdo cuánto fue. Si fueron 8 euros. O algo así. Estaba en oferta. Y la verdad que estoy muy contenta con él. Y luego. Si queréis. Que os haga. Un vídeo. Enseñándoos. Todos los rotuladores que tengo. Bueno. Yo no soy. Una profesional de este mundo. Pero sí que me he comprado. Algunos subrayadores. Rotuladores metálicos. Me compré algunas cositas. Durante el confinamiento. Y tal. Para poder utilizarlas. Y decorar un poquito más. Me compré pinturas. Si queréis verlo. Me lo dejáis en comentarios. Y os lo enseño. ¿Vale? Y nada. No quiero enseñaros algo que no os vaya a interesar. Pero si os interesa. Pues yo os enseño lo que tengo. Y lo que utilizo. Y nada. Lo que siempre os digo. Os ha gustado. Suscribiros. Seguirme en Instagram. Gran porfa. Que me está costando mucho. Doy las gracias a todos los suscriptores. Que os estáis suscribiendo conmigo. Ya somos 91. A ver si llegamos a los 100. Y si los pasamos mejor. Y nada. Os espero en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Adiós.